Madre de Piqué cae infartada cuando Milán decide exponer su maldad en su reciente video acróstico con Shakira. En el video de acróstico, el hijo mayor de Shakira, Milán, habría enviado mensajes directos y contundentes a su abuela Monserrat Bernabéu. Estos revelaron misterios ocultos que dejaron a todos impactados, mostrando que la maldad de esta familia no tiene fin. Sin saberlo, el pequeño reveló el daño que le hicieron a su madre. En el cuaderno del niño se encontraron frases como «Sé toda la verdad» y «Eres una bruja», las cuales fueron presenciadas y confirmadas por compañeros de colegio. Los niños se dieron cuenta de la fría recepción que tuvo el video acróstico por parte de la familia paterna de su padre, Gerard Piqué. La abuela, en particular, acusó rápidamente a Shakira de querer explotar a los menores y manipular a Piqué al incluirlos en dicho video. La revelación de Milán, el primogénito de Shakira, ha generado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores de la pareja. Estas impactantes revelaciones parecen señalar una tensa relación familiar detrás de las cámaras, una realidad que pocos habían imaginado. El video acróstico se convirtió en una oportunidad para Milán de expresar su descontento y revelar secretos familiares ocultos. A través de sus mensajes directos y contundentes dirigidos a su abuela Monserrat Bernabéu, el pequeño dejó en claro que sabe la verdad y no tiene miedo de enfrentarla. El cuaderno del niño se convirtió en un testigo silencioso de estos mensajes reveladores. Compañeros de colegio fueron testigos de las frases escritas por Milán, confirmando así la autenticidad de sus palabras. Palabras como, eres una bruja, demuestran el nivel de tensión y conflicto que existe en la relación entre la familia de Shakira y la familia de Piqué. La reacción negativa por parte de la familia materna de Piqué ante el video acróstico no pasó desapercibida para los niños. Desde su abuela hasta otros miembros de la familia, Shakira fue acusada de manipular y explotar a los menores al incluirlos en el video. Esta acusación, sumada a los secretos y daños previos que Milán menciona, revela un ambiente lleno de discordia y resentimiento entre ambas familias. Es inevitable preguntarse si los hijos de Shakira han presenciado realmente la maldad de la familia Piqué y si son conscientes de las manipulaciones y daños que su madre ha sufrido. Es posible que guarden resentimiento hacia su abuela paterna y, quizás, hacia otros miembros de la familia. La revelación de Milán en su cuaderno deja entrever un conflicto latente que no se limita sólo a los adultos, sino que también afecta a los niños involucrados. El impacto de estas revelaciones trasciende el ámbito familiar. La historia se ha difundido rápidamente a través de los medios de comunicación y ha generado un debate público sobre la dinámica familiar y las relaciones entre las partes involucradas. Las especulaciones y opiniones abundan, pero sólo el tiempo revelará la verdadera naturaleza de esta situación. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los hijos de Shakira han sido testigos de la maldad de la familia Piqué y son conscientes de ello, guardando algún tipo de resentimiento hacia su abuela paterna?